Le damos la bienvenida en punto de partida a Villa Santa Cruz del Lago, esta hermosa localidad turística ubicada a tan solo 50 kilómetros de la capital cordobesa. Su intendente presenta su localidad, estamos hablando de Omar de Giovanni, y esto nos contaba. Buen día, soy Omar de Giovanni, Intendente de Villa Santa Cruz del Lago, y bueno, es muy grato tenernos en nuestra casa, comentarle un poco desde hace un año y medio que estamos en gestión. Puedo decirle con total certeza que tengo una municipalidad en este momento, gracias a todos también los que me acompañan en esta gestión, que está de pie. Teníamos un municipio bastante venido menos y lo logramos poner de pies y bueno, eso es muy importante para un intendente y el conjunto de la gestión de los demás integrantes. Así que bueno, le quería comentar que a pesar de tener, tuvimos tres meses de un gobierno sin problema, digamos, cuando iniciamos y después nos tocó esta triste pandemia que nos ha llevado un poco para atrás porque a esta altura ya del año teníamos previsto hacer muchas cosas, muchas cosas en nuestra localidad y bueno, hemos tenido que andar un poco más despacio y tener cuidado con esto de la pandemia. No hemos preocupado más para tener la gente sana en nuestra localidad que muchas otras obras que teníamos previsto por esta situación, porque donde vas, todo el mundo está con lo mismo, está con pandemia, por ahí las cosas se dilatan y no porque uno no quiera, sino que estamos respetando todo lo que, digamos, el COE y el gobierno de la provincia y la nación nos dicen que tenemos que hacer. Bueno, la ruta de acceso son la ruta 38 nacional que viene de Córdoba, pasa por Carlos Paz y llega hasta nuestra localidad. Tiene la ruta 28 que va hacia Tanti, estamos justo ahí en ese cruce, digamos, y por el otro lado podés venir por Calera a Viales Mase y de ahí te venís para acá.